La sangre que habla Para la guerra, en el caso de Jericó, para la profecía, también los profetas lo llevaban, así llamaban la atención, para la adoración en el templo, cuando era santa convocación, llamada santa convocación, utilizaban esto, y era una llamada adoración que recordaba que había sido un animal sacrificado para poder usarlo, y por eso es que la sangre habla. El shofar de Dios es la palabra de Dios, es la Biblia, es viva y eficaz, es interesante que cuando venga el rapto dice a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y la palabra ahí es griega, pero la idea es el shofar, es este instrumento que nos llama a la oración y a la adoración. Después de comer, intentaré enseñar algunas fotos, no muchas, porque hay tropecientas mil, pero algunas fotos del viaje a Israel y comentar alguna cosa, pero creo que cositas así de este tipo, pequeñas lecciones subjetivas como la de hoy, nos ayuda a entender más lo que es la palabra de Dios desde una mentalidad hebrea y nos profundiza en la escritura. Y hablando de escritura, hoy vamos a seguir estudiando el libro de Hebreos, y vamos a acercarnos a ese libro de una manera abierta a lo que Dios quiere decirnos, porque el capítulo que hoy voy a hablar es un capítulo bien conocido, bien conocido, de hecho casi en cuanto diga el capítulo sabéis de cual va a ser el tema, el capítulo es el capítulo 11, y si, vamos a hablar de la fe, de la fe, esa bendita característica que Dios quiere en el creyente, el resultado de la fe y como opera en nosotros. Pero antes de hacerlo y leer las escrituras, vamos a orar, vamos a pedir que el Señor bendiga este tiempo alrededor de su palabra. Señor amado y Padre, te damos gracias por la sobriedad, por la seriedad de estos momentos, te damos gracias porque cuando nos vemos estamos contentos, podemos bromear y compartir como ha ido la semana y también las cargas, pero cuando entramos ante tu presencia y te adoramos a través de los himnos, o a través de tu palabra, nos damos cuenta que estamos adorando a un Dios tres veces santo, a un Dios excelso, un Dios que requiere de nosotros santidad. Y por eso te pido que nos enseñes a adorarte, que nos enseñes Señor a poder temblar con temor santo delante de tu presencia, y recordar que lo que somos es por tu pura gracia. Hoy Padre, levantamos ante ti también a los hermanos que no están presentes, sobre todo a Enric en el hospital, te pido por él, por Jordi Señor, te pido también por otros hermanos que no están aquí entre nosotros, no quiero olvidar a ninguno, sé que algunos están pasando dificultades, oramos por Teresa, Señor, hace tiempo que no puede venir debido a la situación con su esposo, y te pido por ella, te pido que tú protejas a la congregación de los ataques del enemigo, del diablo Señor, que tú nos guardes a las familias, Padre, a las madres, a los padres, a los esposos, a las esposas, a los hijos, guardes a los hogares para que Satanás no destruya lo que tú has creado. Padre, te ruego Señor, que levantes en medio de nuestros hermanos y hermanas que te amen, te sirvan, y que esta congregación aquí en Castellbisbal te honre, Padre. No estamos buscando una multitud de personas que llenen un local, sino que estamos buscando corazones sinceros que te amen, te busquen y te sirvan, y esa es nuestra oración. Padre, tómame ahora en tus manos, ayúdame Señor, necesito de tu gracia para compartir tu palabra eterna. Y oramos así, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Os invito pues a abrir las Escrituras en Hebreos capítulo 11. Voy a leer el capítulo entero y iremos desgregando algunas de las enseñanzas, pero de esta manera la Palabra de Dios va a llegar a nuestro corazón. Capítulo 11 de Hebreos. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la Palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe haber ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Por la fe no es, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tienda prometida, en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, como herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo del eco, y creyéndolo, y saludándolo, y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen, claramente dan a entender, que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su un ejército, habiéndosele dicho en Isaac, te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar a un de los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob, y a Isaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, a morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, a morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozara de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, fue a Egipto, no temiendo la ida del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe, celebró la pascua y la dispersión de la sangre para el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe, pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando a los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe, cayeron los muros de Jericó después de rodear los siete días. Por la cerra, habla la mera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltara contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepteh, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, invitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, cerrando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Señor bendiga su preciosa palabra en nuestro corazón. Son cuarenta versículos que echan una mirada retrospectiva al Antiguo Testamento. Aquellos que recibían la carta a los hebreos, la epístola a los hebreos, sin duda alguna, eran judíos creyentes, conocían bien la Torá, conocían bien el Antiguo Testamento, y conocían bien las enseñanzas también rabínicas. Pero aquí el escritor de Hebreos muestra que el corazón del Antiguo Testamento indudablemente descansa, no en las obras de la ley, sino en la fe que obra. De la misma manera se mantiene el escritor en el libro de Santiago al recordarnos que una fe sin obras es muerta. Pablo, o mejor dicho, el escritor de Hebreos, menciona esta fe, y lo primero que hace es definirla. Y esto es algo importantísimo. El primer versículo de Hebreos, capítulo 11, nos da una definición de la fe exacta y precisa. Volvamos a verlos, porque dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de la calidad o de la cualidad de la fe. La palabra pistis implica confianza. Implica realmente un acto que tú haces basándote en que confías. En ese aspecto, la fe no es un salto en el vacío. No es un salto a pensar, bueno, a lo mejor Dios existe, no lo sé, pero por si acaso. Sino que la fe es una certeza, es una convicción, es una seguridad. A veces bromeo cuando hablo con un incrédulo y me dice que él no tiene fe, le digo, oh, sí que la tienes. De hecho, has demostrado tener fe. Y si puedo poner el mismo ejemplo, hoy todos vosotros habéis demostrado tener fe. Os habéis venido a este local y habéis sentado en la silla, o en el banco. No he visto a nadie tocar la silla, tocar el banco, intentar calcular vuestro peso y hacer una operación aritmética para saber si la silla iba a aguantar vuestro peso. No he visto a nadie mirar por debajo de la silla, a ver si había algo ahí. Simplemente habéis venido y os habéis sentado en una silla o en un banco. ¿Por qué lo habéis hecho? Bueno, por fe. Lo habéis hecho por fe. Habéis confiado que esa silla aguantará vuestro peso. Habéis puesto vuestra confianza en esa silla. Eso es fe. Es una certeza. Es una convicción. Y es algo que aplicamos a cosas que no vemos. ¿Y qué cierto que es? Hay un dicho en castellano que dice ver para creer. ¿Verdad que sí? Viene en base a aquel pobre apóstol que a veces llamamos, mal llamado, el incrédulo. ¿Verdad? Si no pongo mis manos en sus llagas, si no toco, no voy a creer. Tomás, Tomás. Él quería asegurarse que su fe era palpable, que era real. Y por eso lo dijo. No era un salto en el vacío. Pero muchas veces nosotros creemos en ver. Alguien dijo no es ver para creer, es creer para poder ver. Y qué verdad tan grande. Qué verdad tan grande. Pero se nos escapa a la mente lo que eso implica. Porque diariamente estamos haciendo cosas sin ver y creyendo. Por fe andamos, no por vista, nos dirá la palabra del Señor. Y el primer ejemplo que toma para definir esto, apologéticamente, son los versículos 2 y 3. Donde se nos habla que por esa fe alcanzaron buen testimonio en los antiguos. Y que por esa fe entendemos lo que es incomprensible. Entendemos cómo el universo fue constituido por la palabra de Dios. Ahora, pensad un momento en este universo. Levantad los ojos en una noche estrellada. Si podéis tener la posibilidad de iros a los Pirineos y ver la Vía Láctea, ¿verdad? Aquellos que sois amantes de la montaña y habéis pateado más de una noche. Podéis contemplar lo asombroso que es solamente un ramal de lo que vemos de la Vía Láctea. Me dicen los que entienden más del universo que es una galaxia, pero que las galaxias son incontables. El universo es insondable y un aspecto mirar solamente a ese universo te hace sentir pequeño, porque realmente lo somos. Pero aún no hay más en este aspecto. Me dicen los científicos que del universo hay algo que llaman la materia oscura. No la vemos, pero la percibimos tiene peso, se puede medir, sin embargo es totalmente invisible. El 80%, si no más, del universo es invisible. Pero eso no quiere decir que no exista, eso no quiere decir que no sea real, eso no quiere decir que no esté ahí, hablando del universo. solamente hay una respuesta a la existencia y esa respuesta es Dios. No ha podido ser por casualidad una explosión que ha dado como resultado las miles de galaxias que han podido contabilizar. ¿Qué ha sido el inicio, la causa de ese universo? La única respuesta que podemos dar es Dios. Él es la causa de todas las causas que a su vez nunca ha sido causada. Él es la razón de ser de todo cuanto existe. Dios es el que sostiene el universo. Y aún nos dice aquí la palabra que por su palabra existen todas las cosas. Génesis capítulo 1 versículo 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No se posiciona cómo lo hizo. No nos menciona en qué momento lo hizo. No nos menciona de dónde apareció Dios. Simplemente Dios creó todo cuanto existe. Hermanos, eso es algo que no cabe en nuestro cerebro. por más que intentemos alcanzar a Dios con nuestro cerebro no nos cabe. Y de hecho déjame decir bien claro que si tu Dios es tan grande como tu cerebro no quiero creer en él. No me sirve ese Dios que es tan grande como tu cerebro aunque tu cerebro sea más grande que el mío. El Dios de la Biblia es un Dios que no cabe al razonamiento humano. Si el universo no cabe si un simple átomo no cabe en nuestro entendimiento de cómo se inició cómo podremos entender a Dios que creó no sólo el espacio sino también el tiempo. Aquellos que os gustan las matemáticas y os gustan esas cosas de física cuántica sabéis que no hay espacio sin tiempo y no hay tiempo sin espacio pero hubo un Dios que dijo sea la luz y fue la luz y creó el tiempo y creó el espacio porque él estaba fuera del tiempo y fuera del espacio él pudo crearlo de esa manera. Así que en esta pequeña disersión en este pequeño pensamiento que nos acerca a un universo extraordinario creado por Dios sólo podemos abrazar este conocimiento por fe por fe porque el conocimiento de la fe no es un conocimiento ciego el conocimiento de la fe es allí donde no llega la razón se extiende más allá esa seguridad esa convicción que Dios no miente que Dios no puede mentir y la realidad de que hay un Dios que existe creo que fue Paul Sagan no quiero poner palabras que en labios creo que fue él o Isaac Asimov no recuerdo quién de los dos que decía que si el universo no empezó por casualidad solamente hay una respuesta y es Dios y como él era ateo dijo y eso es inconcebible bueno para nosotros la respuesta es Dios y eso es concebible no porque tengamos miedo a la oscuridad algunos tienen miedo a la luz tenemos la seguridad la certeza de que Dios empezó ese clic de sus dedos y creó todo cuanto existe pero ahora nos dice algo en el versículo 2 empezado en el versículo 3 es que es importante entender y es que por esta fe por esta fe alcanzaron buen testimonio los antiguos esa es la tesis que va a presentar en el resto del capítulo el buen testimonio que los antiguos los personajes reales del antiguo testamento tuvieron y que en ese testimonio son de reto y de inspiración para cada uno de nosotros a quien no le gustan las biografías si no le habéis leído alguna biografía de algún personaje interesante pues animo a que lo hagáis las biografías son interesantes los diarios el diario de Ana Frank si no lo habéis leído os animo a que lo leáis son inspiradores te ayudan a imitar el ejemplo de esas personas algunos quieren mejorar su estilo de vida su dieta su comportamiento su orden en la casa estamos leyendo ahora un libro que habla de como ordenar la casa impresionante de una japonesa y quieres imitar a esas personas que han encontrado respuestas a sus complicaciones o iniciativas humanamente hablando imitamos a aquellos que han conseguido algo porque queremos seguir su ejemplo y Hebreos 11 es justamente eso es el ejemplo de varias personas reales del antiguo testamento y cuando digo reales me refiero a que son como tú y como yo no son superhombres pecaron algunos de ellos de los que aquí están mencionados algunos de ellos dudaron algunos de ellos sufrieron no forman parte del equipo X de 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 Avengers no forman parte de de un grupo de semidioses son como tú y como yo pero hubo algo en ellos que marcó la diferencia y que la Biblia nos dice que nosotros debemos seguir su ejemplo y eso es la fe es la confianza puesta en Dios ahora yo os propongo un ejercicio a lo mejor durante la semana podéis hacerlo y ese es un buen ejercicio es simplemente tomar una concordancia de la Biblia y buscar esa concordancia donde aparece la palabra fe en la Biblia y empezar a leer descubriréis pronto que fe a veces algunas veces se refiere a un cuerpo de doctrina a una creencia la fe como un cuerpo de doctrina cuando hablamos del cristianismo podemos hablar de la fe el cuerpo de doctrina del cristianismo pero también descubriremos sobre todo en los evangelios que es la actitud de los hombres de confiar en Dios simplemente de confiar en Dios y vais a descubrir también que a veces esa confianza en Dios tiembla y cae un ejemplo que viene de inmediato a la cabeza es el ejemplo de Pedro Señor si eres tú hazme andar sobre las aguas eso es fe ¿verdad que sí? eso es saltar nunca mejor dicho a algo muy peligroso y todos sabemos que pasó con Pedro y decimos le faltó la fe pobre Pedro dejadme deciros esto ¿cuántos apóstoles habían en ese bote? ¿doce? ¿cuántos de ellos dijeron quiero andar sobre las aguas solo uno su fe su confianza le hizo pensar si él es yo puedo andar como él es yo puedo ir a él su confianza le hizo moverse en su estado de comodidad y es algo que vemos a lo largo de ese nuevo testamento que la fe la confianza en el Señor nos saca del lugar de comodidad y nos hace avanzar confiando en Dios en una locura no en una tontería sino en una razón en una convicción en una seguridad si Dios me pide algo que él va a estar ahí conmigo y eso es extraordinario ¿verdad que sí? si hay también otro ejemplo de algo con bufo claramente Señor ayuda dame fe ayuda mi credulidad no tenía suficiente fe así que pidió a Dios que le diera fe y creo que eso también es una enseñanza de la Escritura que Dios ayuda a nuestra poca fe porque el Señor le dijo a los apóstoles que tuviera fe como un grano de mostaza no es la cantidad es la cualidad de la fe un grano de mostaza sabéis que es la semilla más pequeña que hay pero es la la cualidad ahora yo sé hablando justo quiero que lo he mencionado para veces ya hablando con un hermano decía discutiendo de Efesios 2 que la fe es un don de Dios bien en Efesios 2 lo que es el don es la salvación no es la fe eso está clarísimo en el pasaje en el contexto donde enfatiza que la salvación es por gracia no por las obras mediante la fe la fe es el canal operativo a través del cual obra Dios ahora habiendo dicho eso también que el don no es la fe sino la salvación podemos determinar también que hay momentos que necesitamos pedir al Señor más fe y en la edad y si la fe fuera solamente un don de Dios dejadme haceros esta pregunta ¿por qué entonces Hebreos 11? ¿por qué entonces Dios muestra el testimonio de estas personas aquí si al fin y al cabo la fe que tuvieron les fue dada por Dios? ¿de qué serviría? ¿entendéis mi lógica de pensamiento? así que la fe es una responsabilidad humana que ejerce el hombre que está dispuesto a poner su confianza en Dios a pesar de las circunstancias ahora antes de ver algunos detalles no vamos a verlos todos porque el tiempo nos faltaría pero dejadme desarrollar un último pensamiento a veces pensamos que la fe consigue las cosas que queremos de hecho he apuntado aquí en mis notas que la fe ve lo invisible cree lo increíble recibe lo imposible la fe sacrifica la promesa para alcanzar al que promete la fe pensamos me dará aquello que espero ¿verdad que sí? ¿habéis leído bien el pasaje? hay un montón de personas que hicieron grandes cosas por la fe pero cuando llega al versículo 33 34 y resume lo que lo que estas personas hicieron y las victorias que tuvieron y conquistaron reinos hicieron justicia al versículo 33 alcanzaron promesas taparon boca a los leones apagaron fuegos impetuosos evitaron filo de espadas sacaron fuertes de debilidad se hicieron fuertes en batallas pusieron en fuga ejércitos extranjeros en el versículo 35 las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección y decimos ¡wow! yo quiero eso yo quiero tener esa fe que es capaz de mover montañas yo la quiero para mí ¿verdad que sí? aunque pensamos que la fe siempre consigue aquello que se propone ¿me permitís leer un poco más adelante? porque más adelante en ese versículo 35 empieza con la palabra más 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 otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de tener mejor resurrección más más otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles fueron apedreados aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres angustiados maltratados más otros y hermanos eso está en la Biblia creemos que la fe hace que las cosas sean fáciles y dejadme deciros algo si no lo habéis descubierto todavía la vida cristiana no es fácil no es un juego nos la jugamos nuestra vida está en manos de Dios y gracias al Señor hasta ahora todo ha ido bien pero la historia nos demuestra que seguir al Maestro puede llevarte a la misma cruz en la que Él murió que seguir al Maestro puede significar terminar con tu vida perder tus posesiones ser vituperado insultado abandonado por tu propia familia ser menospreciado que la fe que mueve montañas muchas veces va a hacer que esa montaña permanezca y quien se mueva seas tú y que la fe no siempre recibe la promesa que le ha sido dada porque a veces tenemos a Dios como un mago el mago de la lámpara maravillosa como habéis escuchado alguna vez ¿verdad? pídeme tres deseos está bien no voy a contar chistes de magos y de los tres deseos hay muchos muy divertidos pero muchas veces pensamos que Dios es un mago que nos da cuanto queremos solo hay que frotar de vez en cuando la oración el trono de gracia o cumplir nuestros votos ir a la iglesia o ir a la donde sea y ahí hacer lo que creemos que podemos hacer para agradar a Dios y Dios nos recompensará esta es la fe de la religión pero no la fe de la Biblia la fe de la Biblia confía en Dios a pesar de los circunstancias pensarlo en un momento a mi me da miedo pensar esto pero lo voy a compartir cuando mis hermanos que fueron puestos en las mazmorras de la Inquisición oraron a Dios por libertad y no fueron librados cuando nuestros hermanos en los circos de Roma fueron puestos ante los leones y pidieron a Dios y no fueron librados hoy en día en países comunistas como en Corea se persigue a la iglesia en países islámicos se mata a los creyentes visitando el museo del holocausto en Israel os aseguro que el corazón se te encoge viendo la bestialidad y la brutalidad del nazismo de verdad no es broma no es broma las posturas políticas la brutalidad que pueden llegar a hacer en nombre de una visión política y aquellos judíos que creían en Adonai en Shem el nombre en Elohim y clamaron y Dios lo dio aparentemente ¿qué quiero decir con todos estos ejemplos? ¿acaso falló Dios? no ¿acaso se olvidó Dios de ellos? no ¿acaso Dios no podía hacer aquello que ellos pedían? no Dios es poderoso y sin embargo ¿por qué en otras ocasiones delante de un enemigo enorme Dios obró poderosamente? ¿por qué en otras ocasiones Dios libró con brazo fuerte o de forma milagrosa a aquellos que le clamaron? ¿por qué en otras ocasiones en un minuto en un segundo de tiempo en un metro de distancia algo cambió que rescató la vida de personas que estaban pidiendo a Dios? Dios Dios no juega con nosotros pero tenemos que entender que Dios no es un Dios a nuestro a nuestra medida a nuestro capricho a nuestra magia Dios es un Dios soberano nadie puede detener su madre y decirle ¿qué haces? y Dios es glorificado en el testimonio de aquellos que por fe alcanzaron las promesas y Dios es glorificado en aquellos que por fe se sustituieron como viendo al invisible aunque no recibieron ninguna de las promesas en el tiempo presente la fe pues es esa convicción de lo que no se ve Dios no me va a fallar hermanos esto es algo que debemos tener claro en nuestra vida que a pesar del camino Dios nos sostendrá en la fe en ningún momento en la escritura Dios ha prometido un camino fácil aquellos predicadores que hablan que si crees en Cristo tendrás el mismo cochazo que yo tengo el mismo traje de seda que yo llevo y que vas a tener un montón de dólares en el bolsillo aquellos que predican eso predican un falso evangelio el Señor Jesús dijo el que quiera vivir pilladosamente sufrirá persecución el maestro no tenía un lugar donde apoyar su cabeza tuvo que pedir un burro prestado tuvo que nacer en una pocilga en un lugar de los animales prestado y en su gran cena la última cena fue un lugar prestado él no tenía nada pero tenía su Dios nuestro Dios y en él estaba esa convicción la fe el testimonio de estos hombres dejadme mencionar rápidamente para acercarnos ya a la conclusión del mensaje algunos de estos hombres y empiezo con Abel Abel wow que hombre un hombre que sacrificó un hombre que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín y alcanzó testimonio tomo a él con ese ejemplo alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas la palabra testimonio es la palabra marturión ¿os suena a algo? de ahí viene la palabra mártir marturión el testimonio es lo que podemos ver en nuestra vida lo que habla de nuestra fe para Abel fue un sacrificio que pagó caro ese sacrificio perdió la vida pero su testimonio habla de él ¿qué me decís de Enoch? un dato interesante en el versículo 5 es que menciona antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios se encuentra en Eclesiástico 44 16 es un libro apócrifo pero Enoch Enoch un hombre que caminó con Dios ¿y sabés lo que le pasó por caminar con Dios? se fue con Dios quiera Dios hacer que en nuestra vida sea como Enoch que caminemos con él en comunión en cercanía ¿y qué voy a decir también de Noé? ¿sabéis su historia? me encanta como le menciono aquí pregonero de justicia aún no había visto ni llover y puedo imaginar a sus vecinos diciendo Noé ¿qué haces? estoy haciendo un bote estoy construyendo un gran barco y sus vecinos decir Noé ¿tan loco? si aquí no hay ni mar y puedo reír oír las risas las risas de aquellos que no entendían que el juicio se acercaba pero él pregonero de justicia él trabajando fielmente seguramente fue ayudado por otros era un gran barco hemos visto la réplica de ese barco ahí en Estados Unidos en el Sienci impresionante grandioso la medida que cuando leemos la Biblia no nos damos cuenta que era un carguero enorme ese hombre trabajó con ayuda de otros y seguramente aquellos que trabajaban para ese hombre se reían de él se burlaban de él pero él fue un pregonero de justicia ¿qué me decís de Abraham ¿no tiene Dios sentido del humor? de hecho Isaac ¿no te ha hecho Dios reír alguna vez en tu vida? a mí sí Dios tiene sentido del humor Dios lo tiene pero Abraham es el padre de la fe es el padre de nosotros como creyentes es el ejemplo imagínate ponte en su piel sal de ur de los caldeos vete a la tierra que yo te mostraré yo creo que era más bonita de lo que vimos en nuestro viaje ahí en Jordania hay un lugar que se llama el valle de Moisés es peor que los monedros de verdad que soy aquí es horrible y pensas ¿esto es la tierra que fluye leche y miel? bueno debía ser así en aquel entonces pero mira lo que dice versículo 11 voy a poner las gafas para ver el versículo dice por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir recibió fuerza y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad nos tiene el sentido del humor no me digas que no pero mira estas palabras porque creyó que era fiel lo había prometido sabes la fe la cosa que tiene clave es que sabe que es fiel quien lo ha prometido las circunstancias no importa hay un dicho voy a decir que fue sobre la fe luego aquellos que sabéis de citas me vais a corregir pero hay un dicho por ahí de los griegos que dice no importa los vientos de tu vida si sales al puerto que te diriges está bien pensado no importa yo he navegado muchísimo vengo de familia de navegantes y es verdad lo único que tienes que hacer es mover un poco la vela y a lo mejor vas ladeado pero vas muchas veces no sabemos el puerto al cual nos dirigimos y por eso nuestra fe se hunde porque hemos sacado los ojos del puerto del Señor Jesucristo Abraham se sostuvo como viendo lo invisible ¿fue fácil? no mira el versículo 13 conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido ¿para qué es el versículo en la Biblia? para el día que te desanimes hay veces que no recibimos lo prometido lo miramos de lejos lo creemos lo saludamos y decimos soy extranjero y peregrino sobre la tierra Señor dame un buen trabajo y te da un trabajillo Señor dame una casa más grande y te da una chaboda no importa nuestra fe no descansa en lo que tenemos en este mundo nuestra fe no depende de las circunstancias que nos son propicias y entonces estamos contentos con Dios nuestra fe descansa en saber que aquel que ha prometido es fiel es fiel y va a cumplirlo el versículo 17 por la fe a Abraham cuando fue probado ¿habéis visto ¿habéis visto esa palabra? ¡ja ja! Señor quiero ser como Abraham pero no me das la prueba él fue probado tuvo Isaac el versículo 20 nos habla de Isaac de su fe el versículo 21 nos habla de Jacob ¿por qué Abraham porque el ejemplo del padre fue extraordinario para influenciar a los hijos algo que y lo digo no quiero no quiero porque a veces me ha costado predicar de la familia porque yo pensaba Señor ¿quién soy yo? pero hoy después ya que mis hijos están fuera de casa puedo casi decir esto algo que he oído que mis hijos están diciendo por ahí es que algo que admiran de sus padres es que no fueron hipócritas para mí eso me honra que lo mismo somos aquí en la iglesia que somos en casa para mí eso me honra y lo dicen mis hijos eso es vital porque vemos en esa actitud de Isaac de Jacob y Jacob madre mía los problemas que tuvo en su casa ¿habéis estudiado la familia? era una familia complicadísima complicadísima ¿cuántas mujeres tuvo Jacob? ¿dos? ¿cuatro? ¿no? y las concubinas y eso complicadísimo y está ahí mencionado un hombre dice José pobre José en Egipto José vendido como esclavo sí qué hombre de fe que sí te gustaría estar en su circunstancia en el pozo con tu hermano riéndose arriba y diciendo ¿de aquí no sabes? ¿ah? ahora la terminología sería pringao ¿verdad que sí? ahí te quedas José en Egipto mencionado aquí en la Biblia los padres de Moisés hablamos muchos de Moisés pero es que hubo una madre que vio algo especial en ese hijo y lo guardó Moisés y Josué versículo 30 solo un versículo para Josué todo un libro dedicado a Josué solo un versículo Josué es mi general favorito Fabi Fabián perdóname Fabi me llamo Fabián este es el general de los generales un hombre de guerra de combate un hombre valiente un hombre disciplinado Josué pero un hombre de fe por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días ¿ah? la fe te pide hacer cosas que no tienen ningún sentido rodea la ciudad siete días una vez cada día el séptimo día siete veces toca el shofar esto yo puedo imaginar las risas de los que estaban arriba dolor de cabeza de los que estaban arriba estuvimos cerca de Jericó Jericó es simplemente un residuo una montaña de ruinas ¿por qué? alguien tocó el shofar alguien creyó que Dios iba a hacer lo imposible que tomando un lugar donde había alguien a que Dios le había dado una promesa Raab me da tristeza pero es la palabra de Dios Raab la ramera Raab la ramera esa mujer que había dedicado su vida a amar a hombres encontró a un hombre que le cambió la vida a esos espías y lo que me es asombroso es que sabéis que ella está mencionada en la genealogía de Cristo esta mujer la misericordia de Dios hizo bien para ella pero también para nosotros con esto acabo yéndome al versículo 40 y después de haber hablado como no todos recibieron las promesas me doy cuenta cada vez que leo este capítulo que el capítulo no termina ¿os habéis dado cuenta que no termina? en el versículo 40 dice esto no es buena teología es un ejemplo lo que se está haciendo dice proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados la palabra perfeccionar ahí no solamente quiere decir completo completar aparte de nosotros ¿por qué digo que no termina? porque yo creo que aquí detrás de este versículo viene el nombre de Manuel y de Francisco Playa y de Díaz y de Daniel y de Pedro y de todos nosotros aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo y que sabemos que por fe andamos no por vista que somos justificados por la fe y mediante la fe que hemos recibido de Dios ese don inefable que es la salvación que lo abrazamos sosteniéndonos como viendo al invisible que creemos aunque no lo hemos visto le amamos esa fe que nos hace continuar en las dificultades en las luchas en los días buenos en los días malos que sostiene nuestra alma que es una convicción que es realmente lo que nos hace estar firmes y de pie delante del enemigo nuestra vida continúa en Hebreos capítulo 11 oh quiera Dios que todos los que estemos aquí estemos en este libro quiera Dios que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana hayamos abrazado por fe en nuestros corazones la verdad del Evangelio de la gracia de Dios que salva al pecador que santifica al Hijo de Dios que nos da la vida eterna nuestro destino está seguro en sus manos nuestra promesa está firme como ancla en el cielo la única pregunta que me hago a mí mismo ¿cómo es mi testimonio? ¿es un testimonio de fe? ¿vivo por fe? vamos a ver ¿quieres Señor tomar estas palabras y usarlas para el beneficio espiritual de cada uno de nosotros? guárdanos de la duda guárdanos del adversario guárdanos del maligno Padre haznos que descansemos en ti y en tus promesas santas porque tú eres fiel aumenta nuestra fe para que no dudemos y danos fe cuando las pruebas vengan Padre te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo Amén ¡Gracias! 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 Gracias.